Robin en Reclutado. Un día, llegó, ahí estaba, con la palabra ejército escrita, me puso a temblar, comencé a pensar, trata de calmarte, me dije a mí mismo, y no, no me calmé para nada. Luego sonó el timbre, era Benjamín, con la misma carta, debíamos reportarnos esa semana, nos quedamos en mi apartamento esa semana, tratando de pensar en algo. Nos volamos la pierna, sufrió Benjamín, o nos cortamos los brazos. Al fin llegó la idea. Cuando debíamos presentarnos, fuimos en taxi hacia el cuartel. Nos dio descuento, privilegio de mujer. Somos niñas, gritamos delante de todos. El sargento nos mandó directo con el mayor flixt. Unas niñas, gritó furioso aquel militar. Si ustedes son niñas, yo soy un... cachorro. Luego nos mandó al club de oficiales, con vestido. Un año. Uf, ladró el mayor. Y orinó en el radiador. Un año completo. Desagüó.